Esto es Solo a Ti, versión acústica. A mí, adaptaciones para mi vida y sé qué es lo mejor Y, ve, es que están listas en un momento en el entreten운�o de teoría A mí, profundizaba solo en el mundo A mí, lote o en tu lugar Música Mi olor, hay mi corazón Que transformas por amor Acércate, acércate a mí Dame tus manos y te está en el mundo Si tú quieres abrazarte y besarte Déjame amarte A ti Cuidame Música ¡Gracias!